Muy buenas tardes, mi nombre es Yudi Montoya, beneficiaria del proyecto. Este proyecto ha sido un proyecto muy llamativo, muy importante en los proyectos que he participado. Primero desde el inicio, cuando se empezó desde la primera reunión que se hizo, cómo va a ser el trazado, cómo va a ser la siembra, la forma de cómo se va a abonar en los árboles. Se han hecho varias actividades, pero hoy precisamente me llamó mucho la atención la actividad que se hizo. Empezamos con el tema empresarial. El tema empresarial es algo que para las personas que estamos en un proyecto de estos, uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con el producto? Hoy nos dicen, no, tienes el producto, ya tenemos aquí, lo vamos a vender. Es en la parte comercial. Y algo que me llamó más la atención fueron tres temas, tres temas específicos, como es el medio ambiente, el tema de género, que la verdad en ningún proyecto se había tocado eso, la transformación de los materiales reciclables, de los materiales sólidos. Entonces uno dice, bueno, o sea, esto vino con el paquete completo. Aquí nos enseñaron y nos dan a conocer, bueno, o sea, ¿ustedes qué van a hacer para ayudar al medio ambiente? Nosotros para el medio ambiente vamos a ayudar a reciclar, pero ¿qué van a hacer con ese reciclaje? O sea, todo eso, todo eso nos lo dieron hoy, nos lo enseñaron hoy y me pareció una cosa espectacular. Este es un proyecto que, como yo les dije a los compañeros, es un proyecto completo. Nos dieron el paquete completo. Muchas gracias. 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 Gracias.